bienvenido gente a un nuevo vídeo vamos a decirle cómo a completar en un día en dos días el rompecabezas algunos tipos unos trucos ya que mucha gente me ha estado preguntando por mensaje y la neta pues no iba a ser vídeo porque me está fallando mucho internet y está lloviendo mucho por acá por eso no voy a ser directo también y vamos a regalar una cacería pero siempre vamos con la gente continuamos para darle estos súper consejos deja tu fucking like compa por este tipo de vídeo ya sabes revienta ley fucking fucking like bueno recita para qué pasa que hay raza que por como este mensaje que me preguntó un compañero de gremio explícame cómo es el evento carnal nada el book del rompecabezas y demás carnal dice ok hay unas cositas que me di cuenta de fortaleza de cosas así quiero que sepas de matar tropas primeramente hay que ir a verlo vamos aquí yo lo digo que se puede completar en un día dos días pero también depende de tu suerte claramente yo ya estuve haciendo algunas misiones pero por eso lo dan los consejos ya tengo uno completo que es la parte de aquí yo tengo 5 claramente aquí te lo dice cómo completarlo pero por ejemplo las esencias oscuras siendo un obro yo yo me uní primeramente a fortaleza del máster para probar sí 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 me contaba la esencia resulta que en obro entonces me tuve que aventar tres fortalezas una nivel 1 y 2 nivel 2 para que me contara esas tres espero que aprendas si te unas son compas te vas unir nada más para ayudarle pero no te va a contar tienes que ser el líder de la fortaleza para que cuente pero por si no sabías bueno ahora quiero hacer tropas es una vez al día recuerden que tienes que ser tres fortalezas tú de tu parte como líder de esa fortaleza tú tienes que mandar el ataque ahora qué tropas puedo entrenar dirás tú para que sea más rápido web hasta uno lo más barato que hay no sé eso aguanta soldados de infantería para que pueda reclutar a gusto o balista ya si no te gusta la t1 pues hasta 2 claramente esa es mi recomendación bro para entrenar tropas pero si tienes poco aceleradores y eres muy fit to play pues hasta uno nada más por este evento también existe la fase del evento de infierno hay un infierno que por ejemplo cuando entrenas tropas son los más factiles son los más baratos y a veces cuesta 400 mil y el de pacto son los más recomendados por mi parte pero bueno otra de las cosas esta función muchos no lo saben está en la parte de acá de ir por ejemplo aquí vas a ir aquí y vas a darle compartir ahora para ver qué te sale bueno otra de las cosas que debes de saber cuando tú matas tropas estuve haciendo la prueba yo sí que te contaba un poco cómo era eso las mi ejército enemigos asesinados 108 pero esto no lo que cuenta porque muchos me dijeron pero no me contó no te cuenta lo muerto nada más viene siendo por ejemplo de 100k que envías y matas cuando dan ese gi por ejemplo que dio el dante me mató 14k nada más al rival pues cuánto ocupo más 86k y claramente puedes regalar piezas y te sale doble pero esto lo más factible pero para los free to play esos tres que tenemos unirse a los rallies de perdida o gastar 10.000 gemas por ejemplo yo no he hecho eso porque no he tenido 10.000 gemas pero claramente si puedo tener 10.000 gemas ahora vamos a darle ahí salió otro quiero que sepa si alguien quiere que yo le regale algo semana de mensaje la a la fernando fit to play entonces si tú quieres compartir y regalarme algo está en mi idea no sé si lo pida en la parte de de aquí o pide nada más el nombre bro sabes que me dio una repetida sabes que regálame a mí yo te regalo a ti me puede mandar mensaje privado a esta cuenta y así lo ha completado más rápido si tienes compras en tu gremio habla con ellos ahora vamos selección la pieza del ropa es que que desea regalar eso es bueno que me haya salido esto regalo enlace copiado compártelo ya con tus amigos ok es con el enlace es este que está aquí compártelo con tus amigos según entonces estamos verificando cómo hacerle ok ahí ya me salió algo en chino tendrías que hacerlo con el juego ok ahora ya tengo dos piezas aquí no aunque ya tengo dos piezas con la red fernando ya perdí la pieza acá arriba así ya la tenía esta pieza aquí entonces no vale la pena ok si yo ahora quiero regalar en esta cuenta y de aquí bro porque la otra forma no se copia bien hay que copiarlo desde aquí si ya le quiere regalar algo va para acá te plasta hacen en el regalo que seleccionó la pieza y ya si ya tienes copia la pieza nada más le platas copiar y ya lo voy a poner ahí alguien que quiera esa pieza y hoy ahí nos comunicamos por whatsapp web luego ya tengo esas piezas que te faltan algo por el estilo bueno vamos a hacer otro ok ya voy a completar lo que así ok ahora ya no me queda esta pieza del medio y la de acá tendría que creo que es más fácil a completar logro que te ayuden así que ya sabe el truco es mejor que te manden una pero hay por ejemplo ya faltan dos y si tengo la otra es cuenta y me sale una repetida ya sabemos como ahí le voy a regalar una y que quiera pues a rifar se la ya pasamos una pieza vamos a reclamar ok lo que puedo hacer ahora yo es la misma no lo vamos a arreglar la pieza vamos a recoger nosotros mismos entonces vamos a salirnos vamos a recoger para que para que me dé más tiradas ok vamos a iniciar sesión otra vez y recuerden que tenemos que colocar la idea que es por ejemplo ahora la mía que es esta que bien entonces esta la tengo que colocar que la fernando free to play que estoy haciendo el vídeo 90 7 52 se llama fernando free to play free to play ok ahí según yo ya tendría que recoger eso nombre de jugador no existe así que hay que colocarlo bien raza no free to play mayúscula y todos los pagos sesión iniciada ok y entonces ahora tendremos qué colocar el código que copiamos ahorita del nuevo entonces ya ella ya me salió puedo tener esta vaina estas cuentas están las dos cuentas y lo que vamos a hacer ya ya recibí por medio del código y acá me tiene que salir ya la misión para obtener más ves entonces así mandamos y completamos ya tenemos acá ya tenemos los otros dos misión y son a tres al diebro si haces muchas misiones entonces todavía me faltan hacer otras dos más para poder tener más dos días ya tenemos salió otra dos aquí y otra acá entonces me faltaría nada más la del medio claramente entonces les voy a regalar el que quiera hacer trato conmigo por medio de o si no lo voy a poner los lindes pues mañana si ya hago más voy a regalar estos pero si alguien quiere ese trato conmigo por whatsapp de que tiene doble del medio y a él le falta por ejemplo esta o esta me quiere enviar el link para poder completar la recompensa que nada más faltaría el medio así que manda mensaje al whatsapp que mi whatsapp ya se lo saben que es es público claramente pero yo tengo todo el medio sabes que te lo voy a dar a ti entonces este mi número de whatsapp este king este que está aquí ebro sabes que yo hago trato contigo con el medio regálame esa me hace falta o alguien que quiera dar la o cosas así o compañeros de gremio así lo puedes hacer web así lo se puedes hacer entonces espero que haya gustado el vídeo y entendido raza ya sabes a todos suscríbete en otro vídeo adiós gente ánimo bueno